Miren a veces de tela, Patricia. Qué lindo. Tú ves, tú ves, yo mirando yo lo que veo de... El nombre. Las calles. Ay, Dios mío. Sí, sí. Hay una vez que se abre así en luz, se abre todo el ángel arriba de la calle. Pero es una cosa que es lo más grande. Se la comieron. Que en Madrid, en Londres. Esta es una época bonita. Es muy curioso, me la encontraré ahora. Qué pasó? El caballo está al ángel. Esa gente me va a acercar la cabeza. Pero va a costar mucho sentido. Ya han costado mucho sentido. Hay una época, ¿qué tal? No, 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 no. Sí, sí. Adiós. ¡Suscríbete al canal!